Sí, has leído bien el título del vídeo. Aunque parezca inverosímil, han condenado a un hombre a pagar 32.000 euros por alimentar a un gato callejero. Y si quieres saber por qué, ahora mismo te lo cuento. Muy buenas, soy el Alien Rosa y llevo en China más de 7 años. Y para entender lo que os voy a explicar hoy, hay que saber que en China hay una cultura de la demanda muy similar a la que puedes encontrar en Estados Unidos. Y esta historia empieza en Shanghái, donde un hombre llamado Wu, no confundirse con el Wu del kawaii de Suné, decide coger su raqueta de badminton e ir al polideportivo más cercano de su casa a jugar unas partidas de badminton. Ya que por si no lo sabías, los deportes más practicados por los chinos son el badminton, el ping pong y el baloncesto. Pues bien, el señor Wu alquiló la pista durante dos horas y así empezó a jugar a badminton sin mayor problema, hasta que de repente oyó un grito estridente. Pues sí, el señor Wu había pisado un gato callejero, un gato callejero que estaba acostumbrado a estar en las instalaciones de badminton, lo que causó que el señor Wu cayera y se torciera el tobillo. Entonces fue llevado directamente al hospital, donde se le diagnosticó un esguince, además de alguna que otra contusión. Con el diagnóstico en la mano, el señor Wu no tardó en llamar a su abogado para que interpusiera una demanda en contra del polideportivo de la empresa encargada del polideportivo de badminton. Pero entonces fue cuando la empresa empezó a mirar las cámaras y encontró que había uno de sus empleados, el señor Xiao, que había estado alimentando a este y a otros gatos callejeros justo al lado de las pistas de badminton. Entonces fue cuando la empresa dijo, oye, podemos decir que estos gatos pertenecen a este hombre que los alimenta a diario y así nosotros nos lavamos las manos. Pues dicho y hecho, en el juicio se dictaminó que el señor Xiao, como había estado alimentando a estos gatos callejeros, era el responsable directo de lo que hacían los gatos, de lo que hacían los animales. Y, ni corto ni perezoso, el juez dictaminó que el señor Xiao debía pagar al señor Wu, por daños y perjuicios, la suma de 32.000 euros. Que sí, parece mucho dinero, pero es muchísimo más dinero del que tú te estás pensando. Porque el señor Xiao era el conserje. Un conserje que aquí en China cobraba 3.000 yuanes, que al cambio son alrededor de unos 450 euros. Y eso contando que hay que pagar alquiler, comidas y todo eso. Así que haceros una idea cuánto es pagar una multa de 32.000 euros cuando tu sueldo ronda los 500 euros. Una multa que te han puesto por el mero hecho de tener corazón y no ser un puñetero robot. Y mirando ambos puntos de vista, tú también podrías decir que, bueno, que el señor Wu no tuvo ninguna culpa y se lesionó jugando. Y es verdad. Y además pagó todas las facturas hospitalarias. Pero el señor Wu no estaba pidiendo un reembolso por las facturas médicas o por los días, una indemnización por los días que no ha trabajado. El señor Wu estaba pidiendo una indemnización económica, una compensación económica. Y es que la cultura de la demanda es el fracaso total de la sociedad. Una sociedad donde se está promoviendo el egoísmo, el no ayudar a nadie, por ese miedo a la demanda. Y os voy a poner el ejemplo de un caso que me tocó de bastante cerca. En el gimnasio donde yo entrenaba, hubo un chico que tuvo una parada cardíaca. Y tardaron 15 minutos, 15 minutos de reloj, en avisar una ambulancia. En un gimnasio lleno de gente. Y por supuesto, el chico ni recibió RCP, ni posición de seguridad, ni nada. Allí no lo tocó nadie. No se atrevía nadie a tocar al chico. Obviamente, el chico acabó falleciendo. Que bueno, también puedes pensar que en España esto a ti no te va a pasar. Pero la verdad es que, aunque en España la cultura de la demanda no esté tan en auge como está en China, por contraparte, en España tenemos las denuncias y el poco sentido común. Ya que puedes salir condenado por proteger a una chica de su agresor. Pero bueno, eso ya para otro vídeo. Tú, de momento, suscríbete, que no te voy a demandar, no te preocupes. Dale un like y coméntame abajo. Tú, ¿de qué parte te pondrías? ¿El señor Xiao, el conserje? ¿O te pondrías de parte del señor Wu, el que estaba jugando a badminton, y el que se torció el tobillo? Déjame tu opinión abajo en comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!